Hola, mi nombre es David Reyes Zamora, soy director de Semana Económica y esto es Comenta el Director. Imposible no iniciar esta edición hablando de la guerra. Tras el inicio de los bombardeos en Ucrania, las bolsas en Estados Unidos y en Europa cayeron de golpe, pero empezaron a recuperarse entre el jueves y el viernes tras el anuncio de que habrán sanciones económicas contra Rusia por parte de Gran Bretaña y de Estados Unidos. A partir de mañana y en los próximos días vamos a imponer sanciones a la élite de Rusia y sus familiares. Rusia pagará un precio aún más alto si continúa con esta agresión, incluyendo sanciones adicionales. Las medidas se centran en el congelamiento de los activos rusos, incluida su deuda soberana y el bloqueo al financiamiento a las empresas rusas en los mercados financieros de Europa, Estados Unidos y Gran Bretaña. Lo que se busca es desestabilizar los sectores estratégicos en Rusia, lo que incluye el gas, un sector particularmente relevante en esta guerra. Conforme avancen los bombardeos, avanzarían también las trabas contra Rusia. Ninguno de nosotros se debe dejar engañar. Ninguno de nosotros se va a dejar engañar. No hay justificación alguna. Y si Rusia persiste, será Rusia quien conlleve la responsabilidad. Consecuencias para el Perú, por lo menos dos inmediatas. Subió el dólar que venía a la baja. ¿Por qué? Porque los inversionistas en estos tiempos de incertidumbre global se refugian en activos como el oro y los bonos del Tesoro Americano, para lo cual requieren dólares. Y por otro lado, suben también el petróleo y el gas, ante el temor de un corte de suministro de ambos combustibles por parte de Rusia. Todo ello en conjunto produce dos efectos. Por un lado, mayores presiones inflacionarias para el Perú, donde parecían estar bajo control. Y por otro lado, el riesgo de una recesión global, que arrastraría naturalmente al Perú. Otros dos ataques se dieron en el Perú, pero no bélicos, sino por parte del gobierno, contra la prensa y contra la empresa privada. Contra la empresa privada, se ha restringido la tercerización de trabajadores en una norma que ha sido una idea no tan grata de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez. La norma ha sido cuestionada por el MEF, calificada como antitécnica por los abogados laboralistas y pondría a trabajadores en 180 días en planilla. Escuchábamos con mucho detenimiento también a la ministra de Trabajo de México y decía que uno de los problemas que se han presentado en su país es la subcontratación. Lo que aquí vendría a ser esta deformación que ha habido de la tercerización. Los servicios. Los servicios. Chávez aboga por el empleo decente, que aparentemente no va a generar, y va también por el sueldo mínimo. Y no va a responder a una emoción política, sino a criterios estrictamente técnicos. Eso dice, pero lamentablemente sus medidas serían contraproducentes en un mercado en el que el empleo formal no crece a la misma velocidad que el subempleo. ¿A quiénes apuntaría la ministra con esta medida que restringe las tercerizaciones? Al sector agroexportador, en donde según ella, un millón doscientos mil trabajadores son informales en empresas formales. ¿Qué es lo que ignora la ministra? Los ciclos de trabajo del sector, en donde es natural que se contrate a trabajadores temporales. Una visión simplista e ideologizada del trabajo. Dos perlas adicionales de un gobierno que no nos deja dormir, lamentablemente. La primera, la restricción arbitraria y política de la publicidad estatal a medios de oposición. Llegó al punto de decirme que yo tenía que sacar al grupo El Comercio completamente de esa distribución de publicidad. ¿Pero cómo es eso? Porque yo no podía favorecer al comercio de ninguna manera. La segunda perla, la salida del periodista Enrique Chávez de TV Perú, quien alertó además en vivo que el canal del Estado se estaría convirtiendo en un canal oficialista. Ahora hemos llegado a esta otra situación donde lamentablemente la pluralidad no parece ser la bandera. Y no lo digo nada más por este caso. Miren ustedes lo que está pasando en la pantalla lamentablemente en los últimos días. Los dejo como siempre con la portada de Semana Económica que esta semana nos trae el copamiento indebido de dos ministerios claves para la recuperación económica. Por un lado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por otro el Ministerio de Energía y Minas. Para leer este y otros análisis no se olvide de suscribirse en semanaeconomica.com slash productos. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente Comenta el Director. Hasta la próxima.